En esta edición de Tech News te traemos una sorpresa junto con Huawei. Durante el video vas a anotar cada uno de los códigos que van a ir apareciendo. Al final de esta edición te diremos cómo participar. Innova tu mundo, así se presenta el nuevo Huawei 9. Y hoy te lo vamos a presentar en un review completo en esta edición de Movistar Tech News. Yo soy Adri, especialista digital de Movistar. Y hace algunos días habrán visto que tuvimos un unboxing de este modelo. Sin embargo, el día de hoy te quiero que ustedes conozcan junto conmigo todas esas especificaciones que hacen único a este modelo. Son cuatro puntos claves, pero vamos a conocer de primero mi punto preferido. Y sé que del mucho de ustedes también, la cámara. Este dispositivo cuenta con cuatro cámaras. Su principal de 50 megapíxeles. Con tecnología de ultravisión, que te permitirá tener las mejores fotografías y videos hasta en 4K. Cuenta con una segunda cámara para gran angular, con la que vas a poder tomar fotos de todo tu grupo de amigos, de familia o incluso amplios panoramas. En su tercer cámara podrás encontrar el efecto bokeh, con el cual vas a tener un toque más artístico en todas tus fotografías. Desenfocando los fondos y dejando lo que más importa en primer plano. Su cuarta cámara te ayudará a tomar fotografías con el efecto macro, a 4 centímetros de distancia. Y podrás observar pequeños detalles. La segunda gran fortaleza de este dispositivo es su tasa de refresco, de hasta 120 Hz. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que vas a tener un rendimiento mucho mejor en pantalla. Vas a disfrutar todo tu contenido multimedia, videojuegos, tus series favoritas, mucho más fluida para que le saques provecho al máximo. Además, tiene una experiencia visual completamente inmersiva, gracias a una pantalla de 6.57 pulgadas que puede mostrar más de un billón de colores diferentes. Uno de los grandes beneficios del Huawei Nova 9 no es que solo se ve bien, sino que también trabaja súper bien y es que cuenta con una batería de 4.300 mAh. Pero la mejor noticia de todas no es esa. Su batería proporciona un uso prolongado por largas horas, para que puedas trabajar tranquilamente sin preocupaciones y te libera de la carga del agotamiento prematuro de la batería. Esto quiere decir que prolonga su vida útil. Para poder cargar tu teléfono al 100% en menos de una hora, necesitas usar el cubo y el cable que vienen incluidos en tu caja del Huawei Nova 9. Este cable es un cable USB tipo C. Una de las características que más destacan es su cámara frontal. Este es de 32 megapíxeles, pero puedes tomar fotografías con resolución hasta en 4K, así como escuchaste, 4K. Por lo que si te encanta tomarte selfies para compartir en todas tus redes sociales favoritas, este compañero sin duda puede ser el ideal para ti. Y así llegamos al final de este review, donde conocimos las cuatro características principales que vuelven único al Huawei Nova 9. Sus características como pantalla, la cámara, su diseño y su supercarga lo vuelven un dispositivo único. Si a ustedes les gustó este smartphone, lo pueden adquirir en nuestras tiendas Movistar o en la tienda online, tienda.movistar.com.sv. Esto fue una edición más de Movistar Tech News. Esperamos que les haya gustado y pueden dejarnos en los comentarios cuáles fueron sus características favoritas de este smartphone. Nos vemos en la próxima edición. Así que te quedaste hasta el final de esta edición de Movistar Tech News. Bueno, te cuento cómo ganarte esta Huawei Gifts. Lo primero que debes hacer es dejar en los comentarios cada uno de los códigos que aparecen en esta edición. No te olvides de ninguno. Dos, dale like al video. Y tres, suscríbete a nuestro canal. Además, te cuento todo lo que traes dentro de esta Huawei Gifts. Primero encontrarás un bolso tipo canvas para ser amigable con el medio ambiente, un termo y un cable retractable tipo USB. Así que hoy sí, esta fue una edición más de Movistar Tech News y nos vemos en la próxima.